La crisis carcelaria nacional llegó a Santo Domingo de los Áchilas. Esta madrugada se reportó un amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista de esta provincia. Familiares y amigos de los Reos estuvieron en el sitio desde las primeras horas de este lunes en busca de información acerca de los detenidos, pero nadie les daba una respuesta. Todo lo que sabían era por lo que les contaban quienes estaban dentro. Diana Ávila llegó desde temprano hasta este lugar. Su hermano se encuentra en máxima seguridad, pero no sabe nada sobre él. Uno de los detenidos llamó desde adentro a sus familiares. Ahí aprovechaban para preguntar sobre el estado de otros Reos. De acuerdo a sus versiones, la policía no estaba en ese pabellón y ellos estaban protegiéndose solos. Además, indicaron que el altercado se habría producido en los pabellones de máxima y mínima seguridad. El chico de la celda 38, Leónel Rodríguez, no sabe cómo está. Leandro Rodríguez. Leónel Rodríguez. Ah, no, sí, también, el humo de también, todo lo de esa celda también. Los presos que están rompiendo paredes son los presos que vienen por ellos, ¿me entiendes? Porque a mí vienen, yo sé que vienen a este pabellón, yo estoy aquí, van a venir por mí, me van a matar, entonces yo tengo que ver la manera cómo salir de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Cogen con lo que sea, rompen paredes para tratar de pasarse a otra celda o que no les pase nada, ¿me entiendes? En el sitio, los familiares esperan respuestas, mientras un amplio contingente de uniformados, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, entraban y salían del CRS. Las autoridades no han informado aún si la situación está controlada. Entretanto, la policía capturó a dos reos que se encontraban cerca de la cárcel. Incluso tuvieron que dispersar a los familiares con bombas lacrimógenas. En el lugar se viven momentos de tensión. ¡Gracias por ver más!